Buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a la convocatoria. El motivo de la convocatoria es informaros sobre la recogida selectiva de nuestra ciudad, la recogida selectiva de todas las fracciones que hacemos, de papel y cartón, de vidrio, de envases ligeros, de aceite doméstico y de los conocidos como RAE. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Informarles que en el año 2018, los datos del año que acabamos de cerrar, son datos muy positivos. Se ha aumentado un 11,2% la recogida selectiva de Zaragoza, pasando de los 30.512,676, de las 30.512 toneladas a las 33.920. Por lo tanto, ha aumentado 3.400 toneladas la recogida selectiva de residuos selectivos de la ciudad de Zaragoza. Dentro de las diferentes fracciones, la que más ha aumentado es la fracción de papel y cartón, donde el año 2017 se recogieron 12.818 toneladas y el año pasado, 2018, aumentamos a las 15.047, 2.229 toneladas más. Nada más ni nada menos un 17,4% más de papel y cartón recogido el año pasado en la ciudad de Zaragoza. Después continúa la de envases ligeros, con 9.110 toneladas que se recogieron en el 2017. Hemos pasado a las 9.829, 718 más, un 7,9% más de envases ligeros recogidos. Le continúa el vidrio con 440 toneladas más recogidas, pasando de las 7.861 en 2017 a las 8.300 en el 2018. Y continúa los aparatos eléctricos y electrónicos, que se recogen, como saben, en los puntos limpios de la ciudad de Zaragoza y también en los puntos fijos y móviles de los puntos limpios, que hemos aumentado 15 toneladas, pasando de las 507 a las 523, un 3% más. El último es el aceite doméstico, los contenedores de aceite doméstico, que hemos aumentado en 4.117 kilos, pasando de los 213.742 kilos a los 217.859 kilos, un 1,9% más. La explicación de por qué solo es un 1,9% más en el aceite usado es porque el año pasado, si recuerdan, la recogida del aceite doméstico aumentó un 61%, un 61% fruto de que se habían instalado en nuestra ciudad más de 150 contenedores de recogida de aceite doméstico. Si recuerdan, lo sacamos a la vía pública, lo sacamos a esas islas de contenedores que antes estaban en las puertas de centros cívicos, de mercados, de equipamientos municipales, y eso supuso un aumento de un 61% en el año 2017. En el año 2018 tan solo ha sido un 1,9%, pero podemos decir que lo que ha ocurrido en el año 2018 es que se ha consolidado ese fuerte incremento del 61% más de aceite usado recogido en nuestra ciudad. En total, como digo, un 11,2% más de recogida selectiva en la ciudad de Zaragoza. Por lo tanto, es un muy buen dato, un dato desde el Gobierno que estamos muy satisfechos. Todavía es cierto que da mucho margen por mejorar en estas fracciones, también en las experiencias que estamos implantando de recogida selectiva de materia orgánica, pero desde luego es un cambio de modelo y un cambio de mentalidad y un aumento del compromiso de los vecinos y vecinas de Zaragoza en el cuidado del medioambiente y en la recogida selectiva de las diferentes fracciones. Por lo tanto, muy satisfechos y esperemos que este cambio y esta dinámica continúe y que la ciudad de Zaragoza, desde luego, avance hacia otro modelo de sociedad mucho más protectora del medioambiente y mucho más comprometida con una sociedad menos consumista, y más ambientalista. Por mi parte, nada más y dispuesto a todas sus dudas y preguntas. Bueno, nosotros tenemos los datos. Explicaciones puede haber muchas, pero nosotros nos vamos a limitar a dar los datos, y los datos es que es cierto. Ha habido un aumento de un 17,4% más en papel y cartón, que no es nada desdeñable. Pero ya digo, nosotros aquí no tenemos ninguna valoración por parte del servicio, simplemente los datos que hemos aumentado, y la verdad es que es un dato significativo y queremos entender que demuestra el compromiso de los vecinos y vecinas por el reciclado de papel y cartón. Bueno, como saben, de las dos pruebas piloto que había, tanto de margen izquierda como de centro, los resultados son distintos, pero esperables. Así como en la margen izquierda, los resultados de recogida en cuanto a la caracterización, en cuanto a la calidad de la materia orgánica, son muy buenos, y estamos hablando de que un 99,1% de lo que se deposita es materia orgánica y prácticamente solo un 1% serían impropios o residuos que no son materia orgánica y que no deberían haber sido depositados. Se está ya elaborando la primera experiencia de compost, que todavía no tenemos en el CETRUD, con esos residuos primeros que llegaron del ACTUR, y la experiencia del centro, los resultados no han sido tan positivos. Los últimos datos que teníamos eran que en torno a un 40% de impropios. También he dicho al principio que eran unos datos esperados, porque así como en el ACTUR, como sabéis, la gente se ha apuntado voluntariamente al proyecto y por lo tanto se les presupone una voluntad de compromiso de hacerlo bien, mientras en el barrio del centro todo el mundo que estaba dentro de la prueba piloto ha tenido que empezar a separar la basura y bajar los lunes, miércoles y viernes una y los martes, sábados y jueves otras. Eso implica que hay gente que evidentemente no ha hecho bien el reciclado, pero también que no ha tenido un compromiso inicial como era en el barrio del ACTUR y estamos, ya digo, con unas caracterizaciones en donde el 40% podrían ser impropios o materia no orgánica que no habría que depositar. Aquí, desde luego, lo que queda como Gobierno es profundizar en las campañas de sensibilización en el barrio, en el distrito de centro, en esa segunda prueba piloto. Se está diseñando ya una nueva campaña de sensibilización para poder mejorar esos resultados que, ya digo, por otro lado también eran inesperables en tanto en cuanto todos y cada uno de los vecinos han tenido que hacer esa recogida selectiva, no así como en el ACTUR. No, nosotros no consideramos que quede en cuestión, nosotros consideramos que la recogida selectiva también en la materia orgánica es algo que sí o sí las ciudades vamos a tener que implementar en un corto espacio de tiempo. Más allá de que las normativas europeas hasta cierto punto lo puedan exigir dentro de unos años, consideramos que es una parte fundamental, una fracción fundamental de los residuos y que si existe la posibilidad de reutilizarlos vamos a tener el compromiso más temprano que tarde. Nosotros como ciudad lo hemos querido tener ya. Desde luego también sabíamos que todos los inicios han sido complicados. También en estas fracciones que les he detallado antes, cuando se pusieron estas pruebas, cuando estos fueron pruebas pilotos de los años 90 o principios de los años 2000, también los resultados no fueron positivos en la primera experiencia. Pero recordar que la fracción de materia orgánica que se recoge en la operación, en la experiencia de centro, cuando llega al ACTUR también se trata. Quiero decir, cuando decimos que se trata es que ahí se hace un trabajo de separación, de lo que no es fracción orgánica se separa de lo que es fracción orgánica. Por eso también conocemos los datos y eso permite que al final la pureza de la basura recogida pueda llegar a los niveles que pueden llegar los del barrio del ACTUR, pero con un tratamiento previo en el CETRUD. Pero consideramos que igual que con el papel, con el vidrio, con el envase ligero, poco a poco, fruto de las campañas de sensibilización y fruto de que las experiencias que se vayan implantando en los distintos barrios de la ciudad, seguro aumentarán los porcentajes y podremos darle una segunda vida útil a esa materia orgánica, fruto de compost o de otras fórmulas. ¿Nada más? Bueno, eso es una decisión personal de mi compañero Fernando Rivares que a mí no me queda más que respetar y que deberá de ser él el que haga la valoración más allá del respeto. No puedo decir ni tengo que decir nada más, simplemente respetar la decisión de Fernando. ¿Qué es lo que se hace? Gracias.